Noticias de la Kingsley Perchita aclaró sus comentarios sobre los jugadores de la competición y su enfoque en lo mediático en lugar de jugar bien al fútbol. He hecho por alguien en especial, pero que no lo dije por nada en especial, lo dije como un comentario genérico, como un comentario general, no era por nadie en general, la verdad, pero lo dije por ahí, creo que es un tema que hay que abordarlo, y más ahora que también está todo el tema del hate hacia los árbitros, del hate hacia los compañeros, del hate hacia los equipos, del hate hacia los presidentes. Perchita explicó que sus críticas fueron de manera generalizada y no estaban dirigidas a ningún jugador en particular. Sí, sí, no digo que se haya creado polémica, no digo que nadie me haya dicho nada malo, ni que yo haya dicho algo raro, ni nada. Es más, el único, mira, el único que vi raro, que lo vi, que me salió en TikTok y dije, y dije, tío, ¿pero qué me estás contando esta persona? Es decir, ¿quién es? Estuve a punto de engancharle por el cuello, tío. Eh, qué mal, no, no sé quién es, pero un TikTok que ponía, Perchas, eh, ¿cómo se, qué pone el TikTok? El TikTok es que ponía algo así del rollo, Perchas se enfada o no quiere que los streamers hagan directos. Admitió que sus declaraciones generaron controversia y malentendidos entre la comunidad de la Kings League. Aclaró que su intención no era señalar a jugadores específicos, sino llamar la atención sobre una tendencia que ha observado en la Kings League. Algo así era, era algo así, era como, Perchas no quiere que los jugadores hagan directos, o algo así. El título era así, era como, era como, es que no sé, no me recuerdo, o se enfada o, porque, no, 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 no era remete, no, no, no. Era como que yo no quería que los jugadores se hicieran directos. Y los comentarios toda la peña era diciéndole, pero, pero, este tío, este tío, eh, no, no, tampoco ha criticado a los streamers que hacen directos, a los jugadores que hacen directos, no, no, no. Las declaraciones de Perchita han generado debate entre los seguidores de la Kings League, con opiniones divididas sobre si sus críticas fueron justas o excesivas. Algunos jugadores y fanáticos han respaldado sus palabras, argumentando que es importante priorizar el juego limpio y la competitividad deportiva. Otros, por otro lado, han defendido la presencia mediática como parte del atractivo y la evolución de la competición. Era el rollo que yo no quería que los jugadores hicieran directos. Y yo diciendo, pero si yo dije todo lo contrario, que soy el primero que tienen que hacer directos y son los primeros que tienen que coger protagonismo en la liga. Y para mí son los primeros los jugadores, que ya lo dije en el primer split, que tienen que empezar a hacer también de esto algo sostenible y que la gente empiece a seguir la liga no solo por streamers y no solo por el show como tal, sino también por los jugadores. Y que haya estrellas, al final, hostia, mola que haya un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Messi, pues a ver quién es el Mbappé de la liga, pues molará. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Perchita? Dejen sus comentarios.